O sea, va a ser procedural totalmente en temas de dificultades, por lo visto. A menos que de repente ahora me diga, ¡elige dificultades! Yo. Leónidas. Estamos listos, mi rey. Dime, Dianekes. ¿Has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca. La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado. Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Pero ahora... A ver qué nos depara el destino. Espartanos. Cada paso dado en vuestra vida os acercó a este momento. Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos. Pero tengo otra idea. Esta es la batalla que yo creo. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta. Sí, es la que yo creo. Es la que todo el mundo sabemos. A ver, pero no todo el juego va a ser por esta batalla, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pequeño Esto No, no, todavía no Perdón, perdón Ahora, ahora Esto es Esparta Tenía que hacerlo Ahora sí Tengo que matar a este Y esto Escúchame, escúchame A ver Escúchame, escúchame No 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 No, ya lo sé. Me faltaría más, ¿sabes? Hemos sido traicionados. Jerjes conoce el paso detrás de la montaña. Ya vienen. Antes del amanecer, os tendrán rodeados. Somos espartanos. Menuda novedad. Espartanos. Eso no significará nada. Cuando Jerjes elimine a vuestra estirpe de la faz de la... Vaya. Hoy... Es un día que los persas no olvidarán jamás. ¡Mañana! Será el día que recuerde todo el mundo. Joder, si lo va a recordar todo el mundo. Joder, si lo va a recordar. ¡Eh! ¡Hola! ¡Vaya! Esto es serio, Leila. ¿Crees que es la lanza? Estoy siendo viva. El libro casi dio en el clavo. Nunca he tenido tanta suerte. Venga, dale caña. ¿Seguro que podemos fiarnos? A ver, el libro puede... Dale ya, Victoria. Tú mandas, jefa. Vamos a ello. Pues no me lo imaginaba tan mona. Bien, pues... A lo loco. He modificado algunas cosas desde la última vez. Esto de la tecnología avanza una barbaridad hoy en día. Puedo subir la estimulación al máximo de sincronización sensorial, si te apetece. Vamos a jugar en normal. Será mejor que vayamos poco a poco. Entendido. Si quieres algo más intenso, se pueden modificar los ajustes en cualquier momento. Esto me permite modificar la cantidad de información mientras estás en el Anibus. Sí. En modo guiado, porque tampoco quiero... Que me dure... Enchúfame toda la información que puedas. No pienso meterme ahí dentro sin una buena guía. Será un placer. Puedes cambiar de opinión más tarde. Una cosa, Leila, antes de empezar. Si este libro dice la verdad, esta lanza, esta historia, lo cambiará todo. Creo que tienes demasiada fe en una fuente poco fiable. ¿Historiador o no? Este tipo escribía sobre objetos mágicos y la voluntad de los dioses. No es somero. Heródoto es el primer historiador conocido. Y en este texto hay más verdad de la que crees. ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos Isu que confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero necesito que confíes en mí. Puede que tengas razón. Y que este libro y esta lanza sean un mojón. Pero algo me dice que no lo son. Y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes. Tienes razón. Tampoco es que tengamos mucho que perder. Aunque tenemos un problemilla. ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas, siendo benevolente esto. Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes. Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar. La decisión es tuya. No podrás cambiar de personaje. Vale. O me quedo con la chica o me quedo con el chico. Busco quién es... ¿Quieres elegir tú? O busco quién tiene la historia real. En plan, quién es el prota que sea canónico. Siempre hay uno más canónico que el otro. A ver. Personaje canónico... Assassin... Kid Odiji. O digo, Odiji. Cassandra. La chica. La chica es la canónica. Ella nos ayudará a encontrar lo que buscamos. Me da buenas vibraciones. Hecho, jefa. Ahora sí está todo. 431 a.C. ¡Allá vamos! El inicio de la guerra del Peloponeso. Que tengas suerte ahí dentro. No quiero meterte presión, pero dependemos de ti. Abstergo no se saldrá con la suya esta vez. Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto, los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer. Puedes hacerlo. Y oye, Victoria. Lee el libro. Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro. Sí, mi capitana. Voy a hacer lo mismo. Voy a coger... Voy a hacer principales. Cuando vea sitios con secundarias hago secundarias. Y voy a ir en orden. Entre comillas. Voy a ir en жизнь. Bueno, para ello me he fijado en el rayo. Al menos. Bueno, realmente. Estamos con los griegos, con los romanos Porque muy bien, a ver Ha aparecido ahí Leónidas, muy bonito Muy tal, los espartanos Bla, 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 bla Pero claro Esta no es Leónidas El principio de este me parece más bonito ¡Hey! ¡Cara de mierda! ¡Baja aquí! El cíclope quiere decirte algo Dile a tu jefe que se la meta ¡Por la semana pasada! ¡Más loca! El cíclope dijo que te gusta hacerte la dura ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás Ya deberías saber El ciclo siempre se cobra Vas a aprender Vale La antigua Grecia, supongo La antigua Grecia se utilizaban esos dioses, ¿no? La semana pasada Esto pasa cada semana No puedo seguir así ¿Y tú cómo te llamas, pequeño? Gracias por el aviso Vaya ¿Qué te ha pasado? Hola, Febe No es nada, Febe Ya está todo solucionado El cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no Por supuesto No te pregues ¿Tienes hambre, Ícaro? ¡Ay, qué bonito! El nombre ¿Es que Zeus también me daría una águila? Sí, entonces, ¿ves? ¿Ves? Dile que me dé una Otra vez No Se lo pediré a Zeus Venga Ah, ¿puedes elegir, entonces? Vale Intentaré hablarle bien de ti Por fin Bueno ¿Qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba Marcos, te anda buscando ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé Quiere que vayas a verlo a su nueva casa En el viñedo ¿Cómo? ¿Un viñedo? Malaca Está en el camino al Sammy Dice que se forrará con el vino ¿Desde cuándo tiene un vino? ¿Cuál es la diferencia? Desde ayer, creo Así que, Marcos Que me debe drag más ¿Compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé Ah, pues Pues ya está Es loca Esta es la canónica ¿Conoces la estatua de Zeus En el monte Enos? Al sur de ahí Bueno Supongo que le debo una visita Gracias, CB Le diré a Marcos Que vas Mi cabeza Decisiones Decisiones ¿Puedo? Vale Las decisiones que tomes Tendrán efectos visibles e invisibles Medita bien las opciones Porque ciertos cambios Afectan a la historia Y son irreversibles O sea ¿Puedo? Nada Por nada Aquí Si acabó la diversión Decidle a ese tuerto Que si volvéis por aquí Le arrancaré el otro ojo Y se lo daré de comer A mi habla Veré a Marcos En cuanto me vista Si A ver Es que no sé No sé Que somos No sé si somos Marcos sabía que le iría bien A la joven Cassandra Pero no me veo Combatiendo a los matones Del cíclope con ella No sé si somos Una asesina Si somos No sé que somos Es una mercenaria Hombre ya Hasta ahí llego Pero ya sabes A lo que me refiero Espérate Me estás diciendo Que me puedo Una Joder A ver A ver Hemos cambiado Sí La verdad es que sí Habilidades Vamos a ver Sí, sí Sé cómo funciona Vengo del origin Patada espartana Vamos que Vale Grito de guerra De Ares Ataque con sobrecarga Quiero Quiero ver todo esto Antes de Vale Vale Este es Te caza Combate Y asesinato ¿Verdad? 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 Uy, perdón. ¿Qué me estás contando? O sea, me estás diciendo... Vale. Eh... El salto de fe... Ahora se puede hacer en cualquier sitio. Vale. Para flexir daño de asesinato en blanco. Bueno. Eso se que más o menos me lo imaginaba. Para marcar enemigos. Cuando controla a Icaro, pues es para investigar. Pues llegar a un enemigo. Vale. Estas son las cosas que ya tenemos. A silbar. Esto lo he echado muchísimo de menos. Vale. Y misiones... Supongo que solo tendré... ¿Puño? ¡Hostias! Eh... ¿Equio mi? ¿Equio mi? No, no, no. Pero claro, yo me... Yo me esperaba una parte de Grecia. ¿No Grecia entera? Un momento. Eso quiere decir que esta... Espérate. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Eh... Creo que era una isla. Creo que era una isla. Eh... Es que no me acuerdo exactamente la historia. Me cago en la puta. ¡Ah! Pero que era una de las historias más... Que te... Colapsa... Te colapsa literalmente... El cerebro. A lo de súper tocha. Hola, cabrita. ¡Cabrita, ven pa'cá! Entonces, para... Para... Protegerse... Uy, ¿qué ha hecho? Ah, hola. Así es como pagáis mi clemencia. Vale, pues pa' la... Más nivel. ¿Por qué esto? ¡No! Ah... Oh, mierda. ¡No! ¡Oh! 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 ¡No, no, no... ¡No! 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 Voy a mirar. Hay habilidad como en el otro. De saquear a base de. Me parece, ¿no? Me gustaría mucho, ¿eh? Amén. 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 No pasó nada. Y... Caro. Joder. Sí, no, es un juego que entretene muchísimo. No es a ti, pero me está pareciendo muy bonito. Por ahora. Ya acabamos de empezar. Este y el anterior yo creo que son de los assassins más bonitos que van a haber. Jefe, insisto, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Es mi granja. Planto donde quiero. Aquí las uvas se morirán. ¡Todas! Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío. Juntos revolucionaremos la viticultura. Créeme, algún día te acordarás de esto y... Cassandra, lo ha dos los dioses. Febe te encontró a tiempo. Que aún te oigo. Estaba preocupadísimo. El cíclope envió a su escoria por ti. Creo que te quieren hacer daño. Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran. Pero no se trata de eso. ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino. Y a ti y a todo el mundo. Todos lo compran. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿No me hagas ni a hacer vino? Pero quizá deberías cobrarlo tú. Hay un mercader en Sammy. A mí no se me dan muy bien estas cosas. Ya lo sabes. ¿Quieres que cobre mi propia deuda? Te está esperando en Sammy, amiga. Es fácil. ¿Quién es el mercader? Duris, ya lo conoces. Es muy amable. ¿Otra vez, Duris? ¿Le sigues prestando dinero? Es un amigo leal. Y no quiero que su familia pase hambre. Eres un buen amigo. Pero horrible con el dinero. Será mejor que tenga mi dinero, Marcos. No querría tener que vender tu viñedo. Claro que lo hará. Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo. Pero después. Bien. Pero me llevo un caballo. Hace calor. Y es un trecho muy largo para ir a pie. Pero... Considéralo una inversión, Marcos. Todos salimos ganando. Por supuesto, amiga mía. Elige el que quieras. ¡Oh, el que quiera! ¡Blanco! ¿Blanco? ¿O cual quieres? Yo es que he visto... Bueno, no es blanco. Es que me acabo de fijar de que no es blanco, blanco. El de la derecha me he fijado yo al principio. Pero luego me he dado cuenta de que es más gris con manchas blancas. Me he decidido... ¿Cuál va a ser? Derecha. Me gusta ese. Este es el que quiero. ¿Estás segura? Porque... Lo estoy, Marcos. Todo el mundo sale ganando. Sobre todo tú. ¡Tú has elegido al gran Phobos! Nunca me ha fallado. Phobos. Recuerda, cuando cobres el dinero de Duris... Nos vemos en el Templo de Sam. Tranquilidad, Euterpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Febe. ¿Quién es? Los bellacos del Cíclope. ¿Quién sino? Y en la carretera principal. Dime por dónde han ido. Camino de la playa de Tímen. ¿La playa? Sabe nadar. Iré a por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Duris, Cassandra. ¡Vamos, Phobos! Hostia, qué rápido es el puto caballo. ¿Cómo se hace la febuna? ¡Vamos, Phobos! ¡Apobos!